El JW Merriot ofrece alojamientos lujosos con vistas al Océano Pacífico, un spa y una piscina al aire libre. Está situado frente al mar, en el distrito de Miraflores, junto al Centro Comercial Larcomar. Las habitaciones del JW Merriot Hotel Lima son amplias y modernas y cuentan con aire acondicionado, televisión LCD, zona de estar y cafetera. También disponen de conexión Wi-Fi. El hotel tiene instalaciones de bienestar, como una sauna, así como servicio de masajes y tratamientos faciales y corporales. Además, en el Merriot hay un gimnasio y una terraza con tumbonas junto a la piscina. El restaurante La Vista sirve cocina local e internacional, mientras que el JW Subguisevich Launch elabora platos peruanos y asiáticos de fusión. También se proporciona servicio de habitaciones. El establecimiento está situado a 16 kilómetros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Huacapuquiana y las playas de Costa Verde se encuentran a menos de 8 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.